Este campeonato se está haciendo el Comité Achiras del Corazón con la presencia de gironenses y de todo el Ecuador en donde son los jugadores que participan en el campeonato y que son participantes de cada equipo. Es el fútbol sala. Este año contamos con 18 equipos. Por esto del COVID también a lo mejor teníamos una expectativa de número más grande pero hay equipos que decidieron participar este año. Sin embargo, es el año que hemos tenido la mayor cantidad de equipos registrados con 18 equipos. Es un campeonato masculino abierto, no hay límite de edad. El campeonato Achiras del Corazón venimos desempeñando ya desde el momento que se inició el Comité Achiras del Corazón acá en Nueva York. Bueno, sí, para nosotros tratamos de comenzar al inicio del invierno. Como dice aquí, prácticamente se vuelve imposible por el clima. Es en el frío, no hay actividades afuera. Usualmente comencemos al inicio de enero y nos extendemos hasta finales de marzo. Primeramente es el deporte que nos trae, que nos ha unido para poder realizar el comité, incluso cuando se inició el deporte. Se trata de que aquí nuestra niñez, nuestra juventud, hagan deporte, se conozcan entre coterráneos, hijos de ciudadanos jironenses. Entonces esa es la finalidad. Ahora en el sentido económico también, como bien saben toda la ciudadanía jironense, es también con el afán de sacar fondos para ayudar a Jiron en algunos aspectos. Sobre todo nosotros nos hemos dedicado ahora en ayudar a la gente más vulnerable, a la gente más pobre, a la gente que está enferma y no tiene recursos económicos, también niños que padecen enfermedades crónicas. Entonces los dineros que se recauden en estos juegos o en las actividades sociales, que también a veces lo hacemos en fiestas, de las cuales estamos un poco paralizados por el COVID, entonces se saca para ayudarles. Ha habido un apoyo y también ha ido cogiendo prestigio el campeonato, porque la forma que se organiza, siempre estamos detrás de cada detalle. No somos perfectos, a lo mejor siempre hay margen de mejora, pero intentamos, somos parte del comité, a que domingo tras domingo, no solamente reine el buen fútbol, sino también la buena vibra, que cada quien vaya a su casa ha habido disfrutado del partido y que haya ganado siempre el mejor. El local es de Westchester Treff & Tennis, está ubicado en Hotter, New York. El costo de entrada para jugadores y espectadores son 5 dólares y esto es para cubrir gastos y obviamente también para generar recursos para el comité. ¡Gracias! Gracias.